Si desañó este video es porque necesitas impulsar las ventas de tu negocio. David se ha preocupado tanto por mí. Aquí te contamos cómo participar en las próximas ferias Perú Bros. Puedes dejar tu dato para ser evaluado ahora mismo. Esta última feria estábamos teniendo resultados, ya que muchos clientes nos están llamando y están pidiendo nuestros productos. Eso quiere decir que le ha gustado y nosotros, como dice, tenemos ganas de seguir avanzando para seguir presentando un producto de calidad. En el marco de la reactivación económica, el Ministerio de la Producción está promoviendo a las MIPES el acceso a nuevos mercados impulsando su crecimiento. Solo necesitas ingresar al enlace que aparece en pantalla o comunicarte al correo electrónico feriascomerciales.pnte.gob.pe Turistas se han quedado contentos, han llevado nuestros productos al extranjero y eso es lo que nosotros queremos para crecer. No esperes más para hacer crecer tu negocio. Participa ahora y lleva tus productos al siguiente nivel. Recuerda seguirnos y no olvides guardar este video para que no se te pierda la información. Compunche Perú, Gobierno del Perú.